Bienvenidos a nuestra sección protagonistas aquí en Euronoticias con un candidato a la alcaldía de Bucaramanga, el doctor Jorge Figueroa Clausen. Joven, joven, Jorge, ¿cómo le va? ¿Una noche qué me cuenta? Bueno, gracias por la invitación y a todos los televidentes de Euronoticias y de este espacio protagonistas. Al que no veo descansando es usted. Sí, desde las 5 de la mañana hasta la 1 de la mañana con mi kit electoral. ¿Su qué? El kit, yo cargo un kit electoral pedagógico para que la gente entienda con cosas simples lo que es la política. Y lo va a contar esta noche. Sí, lo vamos a contar. Y por eso está esto lleno así de... Por eso está todo esto. Detrás de mi campaña pues no hay ningún muelón, no hay ningún clan, no hay ningún lucho, ni ningún nada de nada. Yo voy solo, soy el único candidato verdaderamente independiente a la alcaldía de Bucaramanga para tranquilidad de los televidentes. O sea, yo no he ni hipotecado, ni vendido, ni empeñado la alcaldía de Bucaramanga para que a partir del 1 de enero comiencen a partirla como una marrana. Entonces a uno le toca el hocico, al otro la jeta, la cola, la pata, la pezuña. Pero venga, se dice en largos políticos que cada candidato tiene un padrino, tiene una persona que lo apoya. ¿Cuál es su padrino? Fernando, yo sí voy solo, soy el único candidato independiente, yo no tengo detrás ni un muelón, como lo he dicho, no tengo ningún clan ni ningún politiquero que está detrás. Voy solo, con el apoyo de la familia, o sea, de mi mujer, de mi suegra, de mis ahorros personales, una campaña hecha con las uñas. Yo no, por eso le puedo decir con tranquilidad a la gente que tengo conciencia esa para dormir tranquilo en las noches y que no he hipotecado la alcaldía para ningún clan politiquero que llegue a repartirse la alcaldía como una torta, como una marrana, donde a uno le toca la pezuña, al otro la jeta, al otro la cola, no, yo no, yo voy solito. Me preocupa algo en medio de todo, porque usted tiene buenos años en el tema del servicio público, ¿por qué le va tan mal en las encuestas? Hombre, Fernando, porque hoy en día con toda esa tecnología y con las redes, las encuestas son contratadas y manipuladas. Hoy el algoritmo sabe más de uno que lo que uno sabe de uno mismo. Entonces, el que la contrata dice, mire, hágame una encuesta entre evangélicos o hágame una encuesta entre los zapateros, donde ellos son fuertes. Entonces, direccionan a quién le van a preguntar. Entonces, dice, escójame todos los evangélicos y los que no sean católicos en Bucaramanga. Le mandan la encuesta, pues, ¿quién gana la encuesta? Pues Andrés, Andrés Beltrán. Caima Andrés. Sí, por ejemplo, entonces, quieren que gane, por decir, para que lo entiendan, Henry Gamboa. Entonces, segmenten la encuesta solo para que se haga con el sector calzado y con el barrio San Miguel, pues, ahí la gana de lejos Henry Gamboa. O sea, son manipuladas. Y en ese orden de ideas, ¿dónde debían hacerse las encuestas en Bucaramanga para que usted gane? Porque ese es el grupo de personas que usted debe estar, digamos que, con la esperanza, con la esperanza que usted... Si yo gastara en una encuesta, diría, pregunte a los que en alguna publicación de redes han estado en contra de la corrupción, de los clanes, de los Aguilar, de los Tavera, de los Luchos, y les aseguro que ahí yo la gano. Bueno, ¿qué explicación o cómo vio usted el tema del debate del domingo pasado de una cadena de televisión en la cual usted, por supuesto, salió en redes con un megáfono? Creo que lo tiene aquí. ¿Era este mismo? Hace parte de mi quita electoral. Que su quita electoral. Y con un megáfono haciéndole, pues... Pues es lo mismo. Viene la manipulación de grandes medios de comunicación que supuestamente se basan en encuestas. Yo con Caracol he tenido las diferencias de mi paso como comisionado de televisión. Entonces, tal vez no me perdonan que hayan perdido tribunales de arbitramiento desde cuando yo fui comisionado de televisión y fui el director de la comisión. Pudiera ser, pero también pueden ser especulaciones. Pero el caso es que no me invitaron, pero fui y allá estuve. Armó rollo. Armó. Armó su cuento. Y diciendo que se habían aliado con los muelones y las uñas largas y los manilargos. ¿Qué es esto? Es que la gente debe entender la política de una manera sencilla para que no le metan el dedo en la boca. O sea, piensan que el elector es pingo, que es niño. Entonces, hay que explicarle. Yo cargo esos dos huevos, que son los huevos de Juan Carlos Cárdenas. ¿Los qué? Los huevos de Juan Carlos Cárdenas. Uno es Oviedo, el otro es Serpa. Por dentro van otros huevitos, porque ellos le apuestan también al pastor. Esos que van con la pandereta ahí haciendo las sonares, Juan Carlos Cárdenas, Saray Rojas. Y van todos los apostadores, que son esos ratones. Y yo cargo una luz láser con un ratón para en las noches hacer campaña. Es la manera pedagógica de que la gente entienda la seriedad con que deben tomar el tema de la alcaldía y no dejarse engañar por todos estos mentirosos. Pero cuando lo explica, usted va a una casa, visita una casa de Bucaramanga. Sí. ¿Y usted qué le dice a la familia? Yo le digo, mira, el alcalde está empollando dos en unos huevos. ¿Quiénes son sus reemplazos para que le cubran todo lo que hizo? Entonces comienzo a sacarle los huevitos. Entonces sale el pastor Andrés. Más en la cámara. Sale Luis. Aquí atrás. Aquí, miren, entonces sale el huevito del pastor. Sale Oviedo, que ahora es el huevo que le tienen hasta recalentadores ahí. Hay pelea al interior de la alcaldía. Sale Serpa. O sea, están peleando entre Serpa y Oviedo, pero hay sectores, por ejemplo, Elisabú siempre ha estado con el pastor. A él le ha gustado ese tema de la salud. Y Luis Ro, bueno, Luis Ro está ahí con Fernando Vargas. Fue a la registraduría que le cambiaran la foto y le dejaran poner la de Fernando Vargas y no le autorizaron. La gente lo toma bien porque entiende de una manera con humor y pedagógica un tema tan importante como es a quién dejarle la ciudad en manos. Si a los politiqueros y a quienes vienen empeñados desde atrás, haciéndoles fuelle y patrocinándolos, o escoger a quién no los va a robar, los va a representar y va a dar las soluciones para que lo básico, lo sencillo en la ciudad funcione. ¿Y qué es eso? Es que el aseo funcione, o sea, que pase el carro de la basura, que la iluminación funciona, que existan espacios de recreación y deporte, que existan espacios para la cultura, para los artistas, para la diversión, que los puestos de salud estén bien dotados, que el Hospital del Norte funcione. O sea, que la infraestructura urbana, y por eso mi propuesta, Fernando, es simple, es una gran inversión, la mayor de la historia de Bucaramanga en infraestructura social, para que esas dos ciudades nos volvamos a reencontrar y la ciudad de GDC, la ciudad de unos poquitos, y sea la ciudad de todos. O sea, esto no puede caer en manos del Clan Aguilar, el Clan Tavera, el Clan de Freddy, el Clan de los Villamizar, el Clan de Lucho, o sea, toda una cantidad de gente que la verdad, lo único que le interesa es la contratación pública. ¿Esa propuesta sale de su paso de pronto, que tuvo un contacto con mucha gente en la Secretaría de Desarrollo de Bucaramanga? Claro, eso me permitió, Fernando, conocer la realidad y vivirla en la piel. Y en esas historias uno se refleja. Cuando uno hace un trabajo de verdad, de corazón, y de manera humilde, y conoce la realidad de esa otra Bucaramanga, de la señora que va con un carrito de tintos empujándolo por las calles de Bucaramanga desde la madrugada, de ese que vende chance, de ese que vende hierbas aromáticas o para la salud, por las calles de la ciudad, uno entiende que hay una realidad que nos separa en dos Bucaramangas. Hay que acercarnos y dejar que esa brecha que nos divide, nos acerque en una ciudad que sea mejor para todos, una ciudad bonita de verdad para todos, una ciudad próspera de verdad para todos, una ciudad con un gobierno responsable para todos. Es que la ciudad somos todos, no unos poquitos que andan ahí en carros blindados, con escoltas y que viven en Ruitoque y que viven en Cabecera del Llano. La ciudad es esa que vibra todos los días y todas las noches. ¿Usted no cree que de pronto, con esas actuaciones que hace a través de redes sociales, el tema del día que fue hasta la alcaldía y se metió por allá por la Secretaría de Desarrollo, cuando sale en frente de Neomundo, cuando sale en la plaza cívica, cuando de pronto expone todos estos temas aquí ante las cámaras? ¿Usted no cree que de pronto se puede meter en algún lío jurídico o eso tiene...? No, yo creo que el lío que me puedo meter es que de pronto me den chumbimbo. ¿Qué chumbimbo para usted? No, que me manden a quebrar, como dicen. Jurídico no, pero yo digo, estoy demostrando primero que tengo carácter y que soy serio, porque a pesar de que cargue todos estos matachitos, la gente lo entiende y la gente está muy preocupada. O sea, lo que usted quiere hacer es ser didáctico. Didáctico, sí, como un profesor que le dice a los jóvenes, a los adultos, oiga, entiendan la responsabilidad de ese voto que ustedes tienen y que tiene dos opciones el próximo 29 de octubre, escoger entre quién se roba la ciudad o quién la lidera para transformarla y para volver a recuperarla para los ciudadanos. ¿Tiene batería? Claro. Téngala ahí. A ver, nos vamos yendo ya de tiempo. ¿Qué va a decir en ese megáforo para todos los...? Haga de cuenta que tiene ahí en este momento a... Tiene 30 segundos para decir alguna vaina, pues aprovecha el megáfono. Lo que dije ayer en el foro de la solución de la petar del Río de Oro, cuando se unen la politiquería y la corrupción, las obras no funcionan. La petar del Río de Oro, por la politiquería y la corrupción de la CDMB y del EMPAS, nunca será hecha. Están peleando por ver quién se roba un contrato de 10 mil millones de los estudios. Soy Figueroa Clausen, candidato a la Alcaldía de Bucaramanga. Óigame, toca ponerle pilas, ¿no? Hay que cargarle pilas cada rato. No, el volumen, pero tiene sirena. A ver, María. A ver, María. Tiene de todo. Bueno, su estilo es particular, la gente lo sabe, pero usted acaba de decir algo que me parece que la gente debe escuchar con Tino, y es que usted, a pesar de tener todo este tipo de actividades y actitudes, usted se considera un candidato serio. Claro. Pues, yo digo que el mejor, la mejor opción para Bucaramanga, y por eso estoy acudiendo a usted, televidente, que es una persona trabajadora buena y honesta, para que me ayuden a llegar a la Alcaldía de Bucaramanga el próximo 29 de octubre, y podamos nuevamente recuperar la ciudad, recuperar en el sentido de volvérsela a quitar a esos politiqueros corruptos que llegaron de la mano de Juan Carlos Cárdenas a parcelar como si esto fuera una finca, a partir la ciudad otra vez con los concejales. Eso es lo que yo quiero, que me acompañen en esa cruzada, como se dice, de recuperar la ciudad con un trabajo honesto, transparente, eficiente, dedicado al progreso y desarrollo de nuestra ciudad para volver a ser la ciudad bonita. Mi estimado Jorge Figueroa Clausen, muchas gracias por estar aquí en Noticias, muy amables. A ustedes y a los televidentes que me dieron la oportunidad de entrar esta noche en sus casas, no me olviden, Figueroa Clausen, candidato a la Alcaldía de Bucaramanga. Hemos terminado por esta noche nuestra sección de protagonistas. Y ahora los dejamos con el sorteo de la culona, aquí en el Canal TRO.